¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es neta que te tenías...? Bueno, ¿sabes qué? Como ustedes tenían armas... Voy a agarrarles sus armas a ustedes. No estoy entendiendo por qué hay muchos baneos de Fortnite. Literalmente, los encuentro son muy estúpidos. A ver... ¿Sabes qué? Exacto. Es que el problema es que tú tienes armas y yo no. Ya con eso me puse un poquito más a tu nivel. ¿Está recargada esta cosa? Simón. Voy a hacer algo. Listo. Listo. Creo que es partida de bots, ¿eh? Hijo de tu madre, ¿dónde estás? Prefiero el otro. Necesito meterme en las peladas solo para ver si alguien trae escudos. Es el problema. Nadie, nadie, nadie trae escudos. Aquí dejé un escudo, ¿no? Aquí dejé un escudo, ¿no? Joder. Sí, aquí dejé un escudo. Entonces, deja, mato a este, men. Son bots. Son bots. Eso implica que yo juego como bot. Ven, ¿por qué esto siempre se pone así? Son bots. Plexi van a ser tomo. Jalan el olor del niño. Estamos mal. No, men. El lag. El lag estuvo horrible al final. Es que te vi. Listo. Eh. No, no quedan quitadas esas porquerías. Yeah, mató. ¡Suscríbete! 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 ¡No lo hagas! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Pues qué pinche arma traes! ¿Por qué no se cayó? ¿What the fuck? Ok Y no me puedo regresar ¡Joder! ¡Van dos segundos lugares! ¿Te das cuenta? Tenía esa escopeta men y no me mataste ¿Por qué? No sé cómo no me mataste Tenías todas las de ganar Literalmente todas Primero Te enfrentas contra mí Segundo Te enfrentas contra mí Tenías un arma Te enfrentas contra mí Tenías todas las de ganar Por ahí no hay nadie Aquí hubo guerra Y ahí hay guerra 86 de ping Gracias Se va a caer acá Yo no más quiero una victoria con 5 kills No busco más 1100 de ping 1100 de ping Esto es lo que juego Literalmente esto es lo que juego yo Este es lo que yo juego men 1000 de ping Este güey se debe construir Ok 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 Cuando jugábamos en las Privadas Muchas veces te rusheaba con esto No sé si te dabas cuenta Y si me quitó el Ah ok aquí hay otro Quiero que se acerque, quiero que se acerque Listo Pero también voy a aplicar la misma Que se acerque Ahora tengo que esperar a que la zona cierre para mí No No podía men No Tres segundos lugares llevo yo Tienen la ventaja Tres segundos lugares llevo yo Tienen la ventaja Tres segundos lugares ya llevo Llevo No, no 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 No, no